El Popeye que me ayuda, ¿sí? Estás celoso cuando nos ve, cumplir con furia nuestros deseos que se derraman sobre tu ser. ¿Cómo dice? ¡Abrájate! Fueron los últimos sonidos que escuché y sellamos las promesas que el viento se encargó de romper. Y entonces, cada noche, sí, mis palabras no te dejan caer y yo estaré, y yo estaré. Cada frase, cada voz, sí, el suspiro que busca tu voz y yo estaré, y yo estaré. La ciudad nos dio la espalda, los fugitivos contrarreloj, en el abismo entre nuestros mundos. Ya se tatuado mi corazón, el mar me vuelve a arrancar tu cuerpo. Estás celoso cuando nos ve, cumplir con furia nuestros deseos que se derraman sobre tu ser. ¡Abrájate! ¡Abrájate! Fueron los últimos sonidos que escuché y sellamos las promesas que el viento se encargó de romper. ¡Abrájate! 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 Y tan solo fueron los últimos sonidos que escuché y sellamos las promesas que el viento se encargó de romper. Cada noche, donde quiera que estés, mis palabras no te dejan caer, y yo estaré, y yo estaré. Cada frase, cada nota de amor, un suspiro que busca tu voz, y yo estaré, y yo estaré. Cada noche, donde quiera que estés, mis palabras no te dejan caer, y yo estaré, y yo estaré. Cada frase, cada nota de amor, un suspiro que busca tu voz, y yo estaré, y yo estaré por siempre. ¡Abrájate! 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 ¡Abrájate!